Era muy evidente que a las puertas de unas elecciones en Estados Unidos pudiéramos debatir sobre dos propuestas, dos candidatos muy diferentes que están despertando el interés a la población norteamericana, por supuesto, y lo comprobamos con ese debate y con los que vendrán, con ese debate televisivo que ha alcanzado un récord de audiencia. Claro, el expediente de Hillary tiene muchos claros y oscuros. Efectivamente, es una persona brillante desde muchos puntos de vista, ha sido secretaria de Estado, ha sido senadora, ha sido primera dama de los Estados Unidos, pero es cierto que desde que la pareja funciona, el número de expedientes y situaciones más o menos complejas se ha ido acumulando. Por otra parte, Hillary representa un poco lo que antes comentábamos, el establishment de Washington, y esto a los americanos realmente les provoca sarpullidos, les molesta muchísimo este mundo cerrado, muy endogámico, que se mueve en torno a la capital, lo mejor que tiene Hillary es que se presenta un señor que se llama Donald Trump. Si no lo tuviera, lo debería haber inventado, seguramente, ¿no? Porque es que la campaña que ha hecho Donald Trump, por lo menos desde mi modesta opinión, es exactamente lo contrario que cualquier especialista en campañas electorales, presidenciales, presidenciales norteamericanas, hubiera dicho desde el comienzo que hay que hacer. El posicionamiento contra el libre comercio, fundamentalmente de Trump, en el caso de Hillary, yo creo que no es un posicionamiento contrario, abiertamente no se ha posicionado en contra del TPP, el acuerdo de que Trump ganase, evidentemente sería un posicionamiento claramente contrario al libre comercio, pero en primer lugar al multilateralismo, es decir, ahí sí que podríamos enterrar la AMC claramente y probablemente supondría entrar también el TTIP. ¿Qué pasaría? Bien, las relaciones, evidentemente, continuarían igual, las relaciones económicas comerciales, con la intensidad y la fuerza que tienen estos gobiernos, pero perderíamos una oportunidad extraordinaria de lograr este acuerdo. Es, primero, ¿qué quieren ser los Estados Unidos? Y luego, ¿qué influencia quieren tener en el mundo? En estos momentos, yo no sabría decir quién va a ganar, y no me extrañaría que gana Hillary o que gana Donald Trump. Bien, pero esto, como he dicho antes, pues ya se le hará el traje. Un traje a Trump, si hace falta con camisa de fuerza, para que, o con un detector de mentiras antes de hablar, ya se arreglará esto. Pero lo importante es qué papel quieren hacer los Estados Unidos en el mundo, en unos tiempos en los cuales, como vemos en Europa, la política se ha convertido en un campo de falta de respeto al otro. En el caso de que gane Trump, puede ser un presidente, entre comillas, normal, aunque ahora nos parezca un candidato extrafalario, pero como hay muchos controles, como Estados Unidos, pues tienen un sistema político muy complejo, donde las cámaras de representantes también pesan mucho, podemos pensar que es una locura, pero de aquí dos o tres años, o incluso menos, podría llegar a ser un buen presidente.